que habría estado pasando en las redes con los ataques, ¿no? Pero miren las imágenes, ya amigos, familiares y más personas llegan al velorio del Teniente Alcalde asesinado ayer a las 7 de la noche en plena vía pública tan transitada en su auto con 8 balazos que permitió e hizo, ¿no? Hizo que muriera en el acto, señores. Pero bueno, después de pasar a estas noticias terribles, tenemos que continuar comunicando sobre lo que está pasando también en Huaral, con lo que sucedió y sigue enfrentando aluvión, huaico, lluvias torrenciales y cómo se viene dando la búsqueda intensa de los cuerpos que habrían sido enterrados por el lodo, por el agua, por el cerro que se derrumbó. Lucho Santos estuvo en este punto para darnos información exacta, concreta, de lo que él ha vivido ahí con la búsqueda intensa de los cuerpos que están siendo aún rescatados. Lucho. Al colegio, al colegio. ¡Ala! ¡Sálgame ahí! ¡Sálgame ahí! ¡Sálgame ahí! ¡Ala! ¡O la gente! ¡Ala! ¡O la gente! ¡No va a ir! Estamos avanzando para ver qué fue lo que pasó en este aluvión aquí en Huaral, en el distrito de Perla Alta. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el centro poblado La Perla, en el distrito de Ativillos Bajo, provincia de Huaral. El equipo de Dilo Fuerte ha llegado hasta aquí, hasta el colegio Ativillos. Prácticamente lo que ves tú, estamos encima de lo que sería todo el patio. Todo esto está, es el aluvión que se dio entre escombros, lodo, tierra y todo lo que bajó hace algunos días aquí en este lugar. Prácticamente todo está sepultado. Es increíble la situación, como a las 11 de la mañana, estos alumnos de secundaria, más o menos eran 40 alumnos, que estaban en pleno recreo. Ellos estaban haciendo un simulacro, iban a hacer un simulacro, perdón. El profesor les dice que ya ingresaran a sus aulas, pero que le iban a dar 10 minutos más para que terminaran el simulacro. En ese tiempo, en ese laxo de 10 minutos, a los 5 minutos se alertan por este semejante aluvión que prácticamente lo ha sepultado todo. Los alumnos corrieron, prácticamente huyeron, pudieron salir y que obviamente no tuviera el triste fallecimiento de algunos niños. Nosotros estamos acá en este lugar y vamos a conversar con algunos pobladores para que nos cuenten su historia. Adelante, señor director. Bueno, Leidy, ahora nos encontramos con dos de las afectadas de las 35 casas de lo que nos comentan que habrían sido afectadas, entre ellas el colegio. Señora Margarita, cuénteme, usted lo ha perdido todo, cuénteme un poco la situación. Todo, todo, lo que es total, no hemos sacado nada. Todas las personas de las 35 casas no han sacado nada, se quedaron en cero. Todos han quedado prácticamente, ustedes están ahorita aquí en este puesto de salud, los han albergado, digamos, en carpas. Tenemos albergues en carpas, no tenemos nada. ¿Qué edad tenía su hijo, señora? 57 años. Cuénteme la situación, ¿cómo se dio? ¿Usted logró escapar? ¿Su hijo por qué no pudo salir? ¿Cómo se dio? Yo no he estado, porque yo estaba mal de la... me dio un infarto, me fui a Lima. Mi hijo nomás trabajaba acá, él vino de Lima el día martes, el día martes, miércoles o jueves, no sé qué día habría pasado. Yo no sabía, no sabía nada recién, yo también con mis hijas he venido a Antiayer. ¿Y usted tiene la esperanza de una vez de poder encontrar el cuerpo de su hijo para darle Cristina en sepultura? Eso es lo que yo quiero, encontrar a mi hijo. Quiero encontrar a mi hijo, señor. Sí, eso es lo que deseo. Sí, eso es lo que deseo yo. Pido al señor que lo encuentren a mi hijo. Y nada más. Nada más, señor. Solamente está pidiendo que pueda levantarle el cuerpo. Rescatarle a mi hijo, sí, rescatarle a mi hijo. ¿Cómo está? No sé. Nos encontramos ahora con otra madre de familia, la señora Gladys Tello. ¿Usted también ha perdido familiares que se encuentran sepultados ahorita? Sí, mi hijito hace dos días que ha adentrado a sacar a su amiga, porque no hacían nada acá, la máquina no trabajaba. Le entró a sacar y entonces ella agarró, se puso el casco, la bota y dijo voy a sacarlo. En eso ha venido un otro avalanche y lo ha tapado. Y hasta ahorita ya está tres días ya. O sea, su hijo fue a rescatar, pero su hijo no es rescatista. No, no es rescatista. Su hijo simplemente fue en busca de su amiga. De su amiga. Y no sabía, porque como estaba haciendo calor y él estaba tirando la lampa, y en eso ha venido otra avalancha y lo ha tapado. ¿Qué edad tenía su hijo, señor? 42 años. Deja dos hijitos, uno de cuatro y otro de 15 años. Terrible las historias, Lady. Este padre de familia que deja dos criaturas en su afán de poder ayudar a su amiga que se había quedado atrapada. La amiga estaba ya con hoy día, ya son seis días que está ella. Ya ves seis días. Esta sería una de las dos de las víctimas que aún están ahí atrapadas y que el cuerpo de rescate está haciendo todo lo posible por poder recuperar a estas cinco personas que todavía no las pueden sacar. Y entre ellas estamos hablando de su hijo. Su hijo que responde... ¿Cuál era el nombre de su hijo, señora? Danny Rojas Tello. Danny Rojas Tello. Danny Rojas Tello es su hijo que deja dos criaturas. Y obviamente en el afán de ayudar a su amiga que quería rescatarla porque se había quedado atrapada, lo sorprende otro deslizamiento y él queda sepultado. Vamos a quedarnos por acá para ver qué otra información podemos encontrar y poder darle el informe a todo el público de Dilo Fuerte.